¿Habéis visto que pantaloncitos me he comprado para el verano? Muy feo, venga, continúa En serio, tío Para el verano, pantaloncitos y chanclas y un reloj Madre mía ¿Pero qué pantalon estás comprado? Pues un bañador, tío, para el verano Hay dos canales ¿A qué tienda has ido, tío? A ver, que no ha ido a ninguna tienda ¿Lo he comprado de esos que hay por la calle que venden en el suelo? No, directamente has cogido un trapo que te has encontrado por la calle Eso es más probable Más pillado ¿Como los top mantas de esos o como? No, es más lo que ha dicho Stratus Es el top basura, más bien Sí, del vertedero de la esquina ¡Vamos! ¡Uh, chaval! Sí, macho que no me he enterado ¡Dios! Voy a reventarte, pero no puede ser No pasa nada Si os vais a pegar todos una detrás de otra Sí, sí, a ver Vaya piñote me acabo de meter contra un árbol, chaval ¡Madre mía! A todos un poco atascados Mira, de primeras ya, el flu lo tengo aquí ¿Ah, sí? A ver, un segundo Me hago en todo, tío ¡U christmas! ¡Alга, pasa allá y el pingue, hay a verlo! ¡Para abajo! ¡Dios chaval! ¡Me cago en su prima la coja y la vecina al lado! Es complicado esto, eh Es facilito, hombre He puesto 4 vueltas Porque si, son faciles 4 vueltas ahí, gratis Que 4 vueltas más alegres Madre mía Mira, ya está el puto flow tocando los cojones Que si sale, tío El que se te sale A ver, a ver A ver Venga ya, si choca Toma por culo, hombre Toma, ya te jodes Ya está el Stratus aquí Quitando las cosas del medio Ya está mareando, el puto Stratus Estoy quitando la broza del medio Madre mía, madre mía Vamos, hola Qué toñazo, chaval Alguien se lo está pasando por ahí, eh Mentira Toco, perdón Gracias por el empujón Nada, tío, ahí estamos Pero qué cojones flow ¡Ah, drift ya! Ha sido el puto Stratus El flow es que ya no tiene límites Ya ha perdido el norte Es un monguer Por favor, si lo hacéis el favor No reventéis aquí, tío Yo creo, no No, 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 no ¿Qué pasa? Una pregunta ¿Por qué me choca ahí? Si lo hago bien ¿Quién te choca? Hay que hacer algo A mí me choca ¿El qué? Eh, cuando cambio, claro Ya he visto bola 11-4 Tío, yo no puedo pasarme esto Mira, si me choca ahí ¿Por qué te...? No ¿Qué coche has pillado, eh? No, me quedo en el último, tío A mí me pasa igual, tío Me choca en el segundo, tío Cuando entro O sea, cuando voy a cambiar de uno al otro Voy perfecto Sí, sí, sí Además con buena velocidad Y tal ¿Qué coche lleváis? Porque yo me lo estoy pasando entero Dios Vale, ya me lo he pasado Muy bien Me ha aparecido tu cuerpo Ahí matándote Es que hay un bugueo, tío Me lo he pasado entero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sale la cinemática de esa Waris Exacto Para el donguis No, pero, eh Tú el coche llevas, ¿sabes? Sí, sí, sí Eso es porque os habéis pillado El centorno ese No, no, no Él no lleva el centorno, eh ¿Cuál lleva Ben? A Ben lleva el T20 Pues yo con el T20 No me rebota, mira No, yo me lo he pasado entero ¿Ves? ¡Pim! ¡Madre mía, tío! Ahora sí me lo he pasado Pero me he golpeado Venga, venga Venga, vengo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, Dios, chaval! Este coge, le echa para arriba A lo mejor el morro Vete todo sabe qué A ese, trampósido este Habla lo que te ha llamado Trampósido este A ver Yo también se lo llamaría, eh Vale, vamos, eh A ver Yo voy ya para pillar la segunda vuelta Bueno, ya estoy en la segunda vuelta, de hecho Venga, hasta luego Me he caído Venga, muy bien Hasta luego Es que me gusta la caída libre, ¿sabes? Yo de pequeño quería ser caída librista ¿Quién va a segundo? Stratus Te aviso ya, eh Avisado estás, ¿vale? Ya estás cerdeado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué cojones ese ruido, tío? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué cojones? ¿Esto, tío? Es el Stratus, es el Stratus Es el Stratus Es el Stratus Ya está, vamos, vamos, vamos ¡Hala, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, seguimos aquí a tope de pa' voler! ¿Qué ruido era ese, tío? Stratus, que le va mal al micro de vez en cuando ¡Ha mutado! ¿Eres tú o qué? Madre mía, no Esa era la niña del Stratista, esa ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! Y me lo acaba de pasar toda la primera Sí, claro, sí que sí Bueno, bueno Ya, esto tú pareces por jugar a mi mal rato No me lo he pasado, no me lo he pasado Chaval, ¿y por qué hace eso? No entiendo nada Sí, porque le sale interferencias y tiene que cambiarlo y eso Está al revés, en plan Leca Tortugas, ¿eh? Sí, en plan Tortugas No va No me lo paso, tío, ahora mismo, coño Chaval, pensaba que era yo, ¿sabes? Me ha apagado hasta los cascos, tío, ¿seré yo? ¡Qué baja, qué baja! Yo no sé si quitarle el coche al Stratus Tío Flow, tío Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido No, me ha... Te ascolaste Que no he sido yo, ha sido la Bell He sido yo, he sido yo, sí, sí ¿Qué es como ha sido la Bell? No, así ponía Flow, macho, tampoco estoy tonto Ponía Flow, no, ponía Bell Tonto no, ciego ¡Hala, lo que te he llamado Zoco! ¿No, cómo era? ¿Zapato? Bueno, está grabado, pero bueno Me quita el coche al Stratus Yo lo voy a quitar a vosotros porque no me lo paso yo con este No sé por qué, tío, pero es que Algo hacéis, tío, que a mí me choca ¿Qué no? ¿Y eso? Ya está, por fin Vale, ha vuelto Hombre, ha vuelto Era una psicofonia ¿Era una qué? Era una psicofonia Era una psicofonia Una psicofonia, tío Esa pareciera la niña del surciste, tío Vale, me lo paso otra vez, eh Yo no puedo, tío Es que vosotros no conocéis a Caroline 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 A Caroline Me olvidaba como se llamaba Era Stratusline Esa es la de... ¿La de háblala a la mano? No, 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 la que me enseñaste y se naricante What? Sí, tío, se abandona Dios ¿Qué te fumas, tío? Vamos a ver Déjate los mojitos, eh Escucha, el reformatorio ese como se llame Ah, el preventorio El reformatorio, dice, tal ¿A quién se lo ha pasado ya la segunda o no? Yo me lo he pasado la segunda, compañero Interesante Y he de decir que todavía llevo tu coche ¿Cómo te gusta mi coche, eh? La verdad es que no Pero bueno, por la tontería de cogértelo, ¿sabes? Ya Dios mío, tío A mí me choca No sé por qué A mí ahora sí ¡Vas a foco! Me ha hecho de catapulta explotatoria, ¿sabes? Aún todo Vale, vale, vale Voy para allá, eh Esto no lo puedo pasar, tío Que alguien me venda su coche Sí, sí, yo también ¡Vamos! Escucha, ahora a mí me está rebotando Antes no me rebotaba, pero ahora sí A mí me ha rebotado también ahora Venga, os dejo un coche Para el que lo quiera Ahora tengo el estado STO Vale Me gusta mis pantalones cortos, eh, zoco Eh... Vino a entender Vale, voy con el centollo, eh A ver si en la segunda no te rebota ¡Dios, tío, tío! ¡Venga, hasta luego! ¿Cómo se va este coche, tío? ¡Y así! Tío, esto no rebota Venga Venga, voy a regalar otro T20, eh Aquí, al primero que aparezca Madre... Escucha, escucha, con este sí se puede, tío Joder, me lo he pasado ya Menos mal Una vez al menos ¡Vamos, Abel! Se mata el motor ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Me está rebotando ¡Qué joderío! Me cago en la leche que me ha picado Mira eso, tío Me lo he tenido que pasar con el coche de Flow, tío Es que mi coche es mucho coche Porque el nuestro no lo deja Mira, si es el mismo coche, tío Ahora sí Mira, ahora me lo he pasado No, yo llevo el centono, pero es raro que no te... Pero escúchame, eh Que pone que me suicida ¿Qué haces con Pau de la vida? A que te reviento ¿Cómo te has suicidado? Pues si he pasado del tercero al cuarto Y me ha explotado el coche así sin tornison Porque te habrá reventado Abel, pasa tú primero si quieres porque va a haber minas No, no hay minas ¿No? Si hay minas, quién sabe Ya te digo yo que no ¿Seguro, Abel? Eh, por Caroline Pero sé que me lo ha contado Por Caroline Me lo ha contado ¿Cómo te mola Caroline, eh? Ya ves, es cojonuda Es una tía cojonuda ¡Dios! Sí, sí Oye, no me lo puedo pasar ahora, eh Me choca Ahora te pasa lo que me pasa a mí ¿Pero por qué? Madre, me han quedado morrado, tío Es Caroline Eeeh... Puta mierda de... Eeeh... Eeeh... Me he chocao Vale, atención que voy burlao ¿Burlao? Y me lo acabo de pasar Es que Abel no sabe de dónde sale eso Hombre, pues era de los toros de burladero, ¿no? No, no, no Exactamente Algún día lo sabrás, a ver Algún día Me ha picado otro mosquitito ¡Chao! Buena suerte, tío Ahora mismo no estoy en esa situación Si quieres puedes llamar la atención al cliente En horario laboral De 9 a 2 y de 4 y media De 7 y media Quería cojonudo poder cambiar de coche, ¿crees? Sí Ahora mismo me mola Vale, no os preocupéis Que ya llego yo con un coche bueno De esos que dice tío Es que guapo, ¿sabes? La cosa buena, eh? La cosita buena Para allá va Vale, vale Tío Chaval, venga, hasta luego, eh Vuelta 4 de zoco Ahora te has quedado sin coche, compañero A tú dame tu coche Nooo Dame tu coche Dame tu coche Dame una monedita, primo ¿Puede ser que me estrelló? Sí Puede ser que me estrelló Puede ser una reventada Puede ser también Vale, a ver Tengo un coche por aquí ¿Quién lo quiere? Mmm, déjalo por acá para la siguiente A mí me da igual Porque total No voy a llegar Porque total Vale, ya me lo he pasado con el de flower Ahora me lo tengo que pasar con el de... No podrás ¡Dios! ¡Hasta luego! A mí me da igual Porque total Dios, chaval, yo sé que me he salido ¿Que has salido? Me he salido No que estoy salido ¿Que estás? ¿Te has? Vale, Stratus, te pillo el rebufidis ¡Dios! ¡Qué guantazo! En serio, eh ¡Qué puta mierda de Wallride, tío! Sí que sí que está mal hecho, tío De los curiosos, además Escucha... En cuanto he pillado aquí He dejado un avión ¡Stratus! Míralo, tío Pero si es que ya venía aviones Antes cuando era GTA había aviones Y cazas y cosas de esas Pero ya no hay de nada Sí, sí que hay Sí que hay, sí que hay cazas No hay de nada ¿Qué te apuestas? Nada, por si acaso Pero... Seguro que sí Me cago en todo Macho, ¿qué haces con tu vida? Es que igual así me lo paso, ¿sabes? Necesito recargar energías Sí, sí, tú como siempre Toto bola ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, Stratus! ¡Uy, chaval! ¿Qué me ha pasado esas de cerquita? Me llegas a matar otra vez y te hago la carrera Imposible, chaval Yo lo hubiese pegado Yo creo que es una amenaza Yo le tiraría otra para ver qué pasa Para ver qué pasa El otro me te mierda, ¿eh? Un huevo como tú ¡Venga, Stratus! A ver... A ver, ¿en qué vuelta vais vosotros? Yo en la 2 Yo en la 18 Yo en la 2 Y yo... Yo en la 4 Ya es la última esa, ¿no? Vamos, sí Vamos, me lo estoy pasando Y... Me lo he pasado todo Qué suertudo, tío Se llama saber conducir Y sobre todo los pantalones de la suerte, chaval Saber vivir Mira, son los pantalones de la suerte Los pantalones Como he expresado bien En Stratus era He sido yo, he sido yo A ver... Confirmo que me la he llevado... Buena Indepecho Me ha llevado la cosa buena Lo has sentido bien, ¿no? Sí Me la he llevado, papi Sí En serio, ¿eh? Me está sacando de... De tu Seeker De mi Seeker De mi Seeker De tu Seeker casilla A ver si así me compensa un poco Ya me mates a mi desgraciado Montadme Pero si ya te has hecho ¡A verbo, vamos! Me había tirado en este Antes de que se le ira Me había muerto Me había muerto Pero si te vas a cagar ahora Es que suena más de lo que parece Mira, ahí está El bonguer Ahora que te vas a estrellar Por un puti No, no, si me estrellas No te preocupes Es que así me centro más, a ver A ver si me lo paso yo de una vez Ala, chaval Y ese misil no he sido yo, eh Que lo sepas Es como chosa ¡No! ¡Qué va! Si ha sido Stratus Que va, que va Si me está metido Todo el rato No ha sido Stratus No ha sido Stratus Que va, que va Venga, tonta Madre mía Que retraso Que no sabe ni disparar un misil Madre mía No lo mato, tío Yo le daría Uy Te voy a arrancar el pecho a bocaos Hombre Qué cruel Eso también parece que suena más de lo que es Sí, sí, solamente es el pecho ¡Dios! ¿Quién puede morir? Tío, me lo había pasado antes Y además siempre me choca, tronco Mira, yo me lo voy a pasar con un c4 en la mano Que tiene más riesgo Yo voy a hacer tapón Dios, chaval En serio, nos quedan dos vueltas, eh Vamos No pasa otra vez Ya estoy yo a por los cazadores Yo voy yo primero Yo voy yo primero Venga, pasa primero Bueno, pues yo me voy a por la meta Que esos son los pesados Que flipas Ya me la he pegado yo después Pim pam, pim pam Y de meta, guachinán ¡Oh! Pero si yo no es por no ir Es que no puedo No, no importa, ya os llevo yo Es que no puedo Uf, chaval, que me salvó A ese en algún momento de la vida mundial Pues coge y el cabrón nos estrella ¿De la vida mundial? Yo te diría que hay que ir por la parte roja, eh Para no estrellarse Yo pares a por todas Y yo siempre, tío Yo es... No sé Yo creo que es el coche Porque con el T20 lo coge con el de Flow Y no me ha rebotado nunca Pero si... Yo tengo un T20, tío Y estoy rebotando todas las veces Todas Puto zoco El zoco es... He abierto el mínimo para ir a coger un cazador Pero veo que está yendo él, ¿sabes? Vamos a la gasolinera Ahí está Vamos, gira la curva derecha Ras Buen día Ras Cayut Coche de mierda, eh Si, tío Yo me voy a pasar la carrera entera con el caza Lo voy a ir aparcando por los tazos Que no hay caza, coño No, chaval Venga, hasta luego, eh Y voló Es tu montaje en el momento Y voló Y voló A que me lo hago de marcha atrás Que no hay caza, ¿sabes? ¿Estás seguro? No hay caza Yo... Míralo Ya tienes uno No, no, no No te voy a meter un misil que te voy a cagar Ya no fijas los misiles Nos vemos, Emma con al... Ya, ya, ya Ya es un alco Que tú también te has ido, Abel Ya, ya, ya Ya, ya